Hola, buenas usuarios de YouTube. Hoy vengo a hablaros de la película Blitz, película del año 2011. Blitz es un entretenido thriller policíaco con Jason Stathman como protagonista, desarrollándose este en Inglaterra. En este film, Stathman es un policía que debe enfrentarse a un asesino en serie que liquida solo a policías. Se hace llamar Blitz, el cual es un estupendo asesino, pero también con un sentido del humor negro. Los FX y las actuaciones de la película, buena. La música del montón. La película mezcla solamente la acción, el suspense y el humor negro. En resumidas cuentas, no es la típica película de acción. Mi nota para esta película es de un 8. Gracias, un saludo y hasta la próxima.